¿Ustedes sabían que hay un animal que para salvarse de sus depredadores arroja a sus crías? Bueno, no las arroja, sí, las arroja gentilmente desde su vientre. El cuoca es un marsupial proveniente de Australia y es conocido por ser el animal más feliz del mundo. El cuoca adquirió fama a partir del 2018 después de ser denominado como el animal más feliz del mundo porque parece que siempre está sonriendo. Aunque normalmente es muy dócil y amigable con los humanos, esa bondad desaparece cuando se ve en peligro. Usualmente los cuocas atacan en el 20% de las veces a algún curioso que se acerca, pero cuando se ven enfrentados a sus depredadores, su vida de escape es soltar a sus crías para huir. Pero pues no nos imaginemos que los lanzan así como en una protesta. ¡Calma! El cuoca simplemente las libera para que con sus quejidos distraigan al depredador y así huir madre e hijo. Bueno, en el mejor de los casos. La verdad es que son pocas las veces que lo hacen y no son los únicos malos cabros del reino animal, pues los canguros grises y los wallabies también usan esta misma técnica de proyección. Así que no es que tiren literalmente a sus crías, porque además sus manitos son muy chiquititas y no lo lograrían, pero es verdad que lo usan cruelmente para salir con vida del peligro. Algo así como que dejaré esto por aquí y me retiraré lentamente.